En el marco del 46 aniversario de la UNCE, autoridades e investigadores de todas las facultades llevaron adelante la exposición de Experiencias en Ciencia y Técnica. Esta actividad contó con la participación de estudiantes, directores de programas y proyectos, ayudantes estudiantiles y becarios como parte de las actividades de investigación desarrolladas por el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE. La Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCE dio inicio al ciclo de conversatorios titulado Mujer, Salud y Justicia, organizado por el proyecto El Empoderamiento de la Mujer en Situación de Vulnerabilidad por Violencia de Género a Través del Emprendedurismo. Se contó con una gran concurrencia de docentes y estudiantes de las Cátedras Salud Pública, Salud Mental y Psicología Social de las Facultades de Ciencias Médicas y Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Estudiantes de la carrera Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud recibieron instrumental y material de trabajo en el marco del Programa Nacional de Formación de Enfermería. PRONAFE, que es el Programa Nacional para la Formación de la Enfermería, que lo que busca es, por un lado, incrementar la cantidad de profesionales de enfermería en este país y, por otro lado, también, y acompañado de esto, mejorar y incrementar la calidad de la formación. La otra instancia, por ahora, es esta, en donde el PRONAFE elige a los estudiantes, en principio del segundo año de la carrera, de una materia troncal, para hacer entrega de las mochilas que tiene un equipamiento y unos insumos que son muy útiles, muy necesarios para nosotros, este, en nuestra práctica diaria. Se firmó un convenio entre la Fundación NOCAMUNAIKI y la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Mediante este acuerdo de articulación, se buscará generar un espacio de enseñanza y aprendizaje entre ambas instituciones, en el que estudiantes y docentes de la carrera de trabajo social compartirán experiencias y proyectos con los técnicos profesionales pertenecientes a la Fundación NOCAMUNAIKI. La editorial de nuestra casa de estudios presentó el libro Sistemas Comunales y Explotaciones Sin Límites Definidos. Esta nueva obra literaria perteneciente a la colección Ciencia y Técnica de Dunce propone un viaje hacia el interior profundo de nuestro país, con el objetivo de visibilizar y poner en discusión la estructura agraria y la presencia de explotaciones en las comunidades campesinas. La UNCE continúa fortaleciendo su vínculo interinstitucional a través de la firma de un convenio marco de cooperación con el Colegio de Graduados en Nutrición de nuestra provincia. Por parte de la universidad nosotros ofrecemos y nos comprometemos a poner a disposición de ustedes las capacidades que puedan requerir las áreas de conocimiento en las que puedan tener interés y en donde la nutrición o bien las sanas conductas alimenticias son importantes en esta formación. Desde el punto de vista de lo científico, de lo profesional, pero también pensando en actividades de tipo deportivas, recreativas, sociales, podamos compartir. Integrantes del programa de géneros y violencias presentaron en el Consejo Superior de la UNCE un pacto por una universidad libre de violencia de género. Para nosotros es un día muy particular como universidad y como programa de género y violencias. Hoy, 3 de junio, por quinta vez consecutiva, marchamos en nuestro país con el lema Ni Una Menos, lema que nos ha unido para decir basta a la violencia contra las mujeres, digamos, niñas, jóvenes, adultos. Una marcha multitudinaria y diversa también. Una marcha que ha generado procesos y estrategias diferentes. El feminismo y los feminismos han podido en este proceso romper todas las barreras para poder pensar y mirar y ver en dónde se encuentra el patriarcado y trabajar para cambiar esto. Lo que hoy nos convoca trasciende a la universidad. Particularmente dentro de la universidad, este pacto significa erradicar la violencia de las aulas, pero no solamente de las aulas, sino de todos los ámbitos institucionales. Creo y estamos convencidos. Esta gestión tiene como paradigma de gestión trabajar con el concepto de poder no sobre, sino con. El poder con significa trabajar en una gestión y pensar en una gestión que construye sobre la diferencia. Celebro este acto que para nosotros es sumamente importante, porque no solamente están ustedes, todas las agrupaciones representadas de los estudiantes, sino que estamos desde la gestión, no solamente quien lleva a cabo la gestión, que son las autoridades, sino también participando en todas las áreas. Se ha dado institucionalidad al programa de géneros y violencias, permitiendo un trabajo conjunto que hoy vemos que es con todas las agrupaciones estudiantiles que van a firmar hoy este pacto. Es la intención, como decía recién la vicerectora, que nuestra institución se comprometa en la lucha contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Y esta universidad, a través de su Consejo Superior, así lo ha decidido y lo va a sostener y lo va a mantener. Por eso, celebramos hoy esta firma del pacto por parte de todas las agrupaciones estudiantiles a fin de erradicar la violencia en las aulas.